Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar el resumen del capítulo 80 y el avance del capítulo 81 del desafío 20 años. El capítulo 80 del desafío inicia en playa baja con Omega haciendo su respectivo canto para motivarse con la prueba que se viene y luego todos abriendo el corazón se dan a conocer cuál es ese motor que los ha impulsado dentro de la competencia. En este punto Santi relata la dolorosa historia de la muerte de su hermano, quien falleció hace un poco más de cuatro años y lo difícil que esto fue tanto para él como para su familia, razón por la cual cada vez que piensa en él recuerda los motivos que lo llevaron hasta el desafío. Seguidamente se llevó a cabo el gran desafío sentencia y bienestar, Beta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. La prueba se realizó en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Para ganar la prueba se requirió agilidad, resistencia, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Omega. Por su parte Omega sentenció a la segunda mujer que irá muerta en el box negro, que fue Glot. Para esta base del capítulo 81 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión les tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box azul por la victoria y por no enfrentarse al terrible castigo. Los desafiantes de la semana llegarán para definir cuál será el segundo hombre que irá muerta en el box negro, el cual se enfrentará con Santi. Hay que tener en cuenta que el desafío 20 años se grabó hace algunos meses, por lo que todo el equipo de producción tiene conocimiento sobre lo que pasó en cada prueba y los movimientos de lo que va a suceder en los próximos capítulos. De allí que ahora se conozca tanta información filtrada, pues todo el contenido es pregrabado. Según comentan por diferentes spoilers, el equipo que gana el desafío de sentencia, premio y castigo será el equipo Omega. Y que el equipo rosado sentenciará al segundo hombre que irá muerta en el box negro, el cual se enfrentará con Santi. Será Hércules del equipo Beta. De hecho, comentan también que los eliminados de este siglo serán Hércules y Glot, todos dos del equipo Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!